¡Hola Cata! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Bueno, te quería decir que sos el mejor profesor de Leifer que conocí. Bueno, el único, pero sos el mejor. Y decirte re feliz cumpleaños y mandarles un besotón, ya que estamos. Y nada, te quiero. ¿Qué es cómo vas a seguir, Cata? No sé. Cata, sos un brazo. Cata es un brazo. Como dicen por ahí, la vida empieza a los 40, así que estás en el horno. ¡Sieitos y compañeros! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Felicito! ¡Los chiquitos de albatros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cada vez! ¡Estamos en cuenta de disfrutas! ¡Vamos! 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 ¡Felicito! ¡Es un gran trabajo! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Nos ha hecho vivir juntos! ¡Felicito! 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 se cumple Kata ¡Cata! Ah, estaba hecha mierda ¡Cata! ¡Cata! ¡Se cumple Kata! Bueno, hola Kata acá estoy la verdad que es emocionante en el tiempo transcurrido que hace que no te veo no quería dejar estar presente en ese momento como siempre, como en aquellos tiempos un beso más grande y... también un beso, abrazo en realidad ¡Chao! ¡Feliz cumple Kata! ¿Qué? Bueno, para ganar a Kata no te conocemos, pero claramente debe ser una mina muy especial Kata para todos los pelotudas que te confunden con que sos una mujer te deseamos un trono ¡Feliz cumple! ¡Cata, feliz cumple que la pase Jenny! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás filmando? ¡Cata! ¡Feliz cumple Kata! ¡Feliz cumple! 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 ¡Feliz cumple!